Yo también me quiero echar una ahorita, ahorita que no traigo tantas flamas, una rolita En el tono de resistol Resistol, venga Por favor, voy a vivir en el night I know Why do you bring me an even night Oh, why do you know Why do we must be right Oh, why do you know Why do we must be right Oh, I'm in front with now.